No, 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 yeah White no GDN Mi gata me pelea Porque me tira la mala Y no sé qué hace falta Para que no se dé cuenta Que ella tiene una amiga Que me tira la mala Porque quiere conmigo Y no quiere la mala Y siempre que me escondo Todo lo detecta, nunca toca fondo Por eso nada me afecta Siempre cuando ella llega el corazón se acelera Pero la encuentro pasiva, me le pino encima Es que cuando la toco, ¿cómo la toco? La toco suave y de todo se olvida Entonces aprovecho y le propongo Que me dé tiempo, que no daré el cambio No sé qué hace falta para que no se dé cuenta Que ella tiene una amiga, que me tira la mala No se quiere conmigo, y no quiere la mala Yo trato de disimular, pa' que no rebusque mi celular En cualquier momento me puede pillar Que su amiga es una loca, me manda por dos en poca roca A tu cacho que dice ven y cómeme la boca Esto no puede ser, ¿cómo no lo voy a hacer? Ahora es que dura que se mira esa mujer De seguro que yo vuelvo el que la quiero con café Pero no se entere mi mujer Cuando mi gata me mira, me pongo impaciente Que no se dé cuenta que a su amiga le doy caliente Es que no pude evitar cuando la tuve de frente Los dos sudados en calor, prendidos en fuego al diente Y cuando caigo en cuenta Mi gata me pelea, porque me tira la mala Y no sé qué hace falta para que no te dé cuenta Que ella tiene una amiga, que me tira la mala Porque quiere conmigo, y no quiere la mala Mi gata me pelea, porque me tira la mala Y no sé qué hace falta para que no te dé cuenta Mi gata me pelea, mi gata me pelea Me tira la mala, me tira la mala Y no sé qué hace falta para que no te dé cuenta Y no sé qué hace falta para que no te dé cuenta Y no sé qué hace falta para que no te dé cuenta Gracias por ver el video.